Al tiempo que El Salvador acelera el proceso de vacunación para mayores de 18 años, el ministro de Salud, Francisco Alaví, confirmó hace unos días que ahora son cuatro las variantes de COVID-19 que circulan, lo que complica aún más la situación en momentos en que se registra un incremento de contagios y fallecidos por la enfermedad. De hecho, es algo común que pasa con las pandemias causadas por virus. Los virus tienen la capacidad de generar mutaciones de organismo a organismo. Estas mutaciones lo que hacen es pequeños cambios en la estructura original del virus y eso se llama variantes. Si las variantes comienzan a acumularse y se generan cambios más sustanciales en las características estructurales del virus, ya se llama cepa. En este caso, nosotros hemos llegado todavía a variantes. No se alejan mucho del origen que fue el coronavirus de Wuhan, el que ha aislado en China. Nosotros al momento, según lo dijo el ministro, hemos logrado aislar cuatro variantes diferentes, pero a nivel mundial son 11 variantes las que hay. Para el estudio fueron enviadas 100 muestras a un laboratorio en Panamá que fueron tomadas a salvadoreños en distintos puntos del país, tanto a pacientes que se encuentran hospitalizados por COVID-19 como a la población en general. Durante las pruebas, ha mencionado el funcionario. No, de hecho, en los hospitales periféricos es imposible detectar qué variante es. Nos basamos en la sintomatología. Estas cuatro variantes que el ministro habló fue por un estudio que se mandó al Instituto Borjas de Panamá, donde se manda la muestra de tantos pacientes de aquí de El Salvador y ellos lograron identificar esas cuatro variantes. No quita que ya estén las 11 variantes circulando incluso, pero la que más llama la atención al momento es la variante Delta. Dichas variantes pueden ser más fuertes que el virus original, por lo que es necesario que la población acuda a cualquiera de los 162 centros de vacunación anticovid-19 de todo el país y, a su vez, realice acciones preventivas. La variante ya se encuentra endemicamente, o sea, anda circulando entre nosotros. Si nosotros no tenemos las mismas medidas que hemos tenido todo el trayecto de la pandemia, el lavado de manos constantes, el uso de mascarilla, el alcohol gel en su defecto, vamos a tener mayores casos. Las medidas de bioseguridad se mantienen a pesar de que la población ya está recibiendo la vacunación. Científicos, organizaciones internacionales de salud y médicos reiteran la importancia de tener las dos dosis de vacuna anticovid-19 para reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad en etapa grave. Además, es de suma importancia que la población no baje la guardia y continúe cumpliendo las medidas de bioseguridad conocidas. Con imágenes de Gerber Claros, para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos.